¿Qué huele gente siniestra? Pues ya estamos aquí en la presa, pero ahora estamos en la presa El Centenario Aquí traigo, como les dije, la hielera, porque si logramos sacar, me los voy a llevar Si logramos sacar, me los voy a llevar Mira, esta está más chiquita que la presa de la amistad Vamos a ver si tenemos pinche éxito Esto es toda la presa, todo lo que se ve, todo lo que se ve es lo que hay Allá no, allá hay espacio y luego hay, pasas otros pedazos y hay un montón de esta De hecho es la más grande, se supone que es una de las más grandes de México Si no es que la más grande de México es la de la amistad Así que bueno, vamos a ver si hay pinche éxito en la vida Ahí viene mi pinche compadre Kevin, ojete A ver, según, yo vi un video Kevin Que la mejor carnada, wey, para estos tiempos, es la que traes tú Se supone, yo estaba viendo unos pinche videos ahí de unos vatos de un grupo de pesca Entonces, yo le voy a dar con esta, porque estoy seguro que se me va a perder Aquí perdí 5 anzuelos la vez pasada, no grabé, pero perdí 5 anzuelos Ahorita sí voy a grabar y van a ver que se me va a perder ahí los 50 mil anzuelos No, así que esta, ahorita la voy a perder Se me va a quedar atorada por ahí porque hay mucha piedra Así que hoy, no voy a decir que hoy voy a sacar mi primer pez Porque sí lo voy a sacar, wey Así que bueno, vamos allá Bueno, vamos allá, yo voy a usar esta cañita Esta cañita de este sebo Y pues esta cañita, obviamente, fue la única que tengo, wey Esperemos no perder mucho porque recuerden que no traemos hilo Pero pues le vamos a dar hasta que ese pinche hilo aguante Y pues vamos a tener que comprar, no, pues voy a vender No hay patrocinadores de hilos, de momento no Ya después habrá No se preocupen ustedes Ahora sí valió Pito la pinche carnada Valeo madre la primera pinche carnada Anota el que salga de ahí Esta que me diga Pero bueno Uh, que vaya a salir la cabrona Primera carnada perdida Este en el chat Ya no me queda ni verga de ahí Ya no me queda casi hilo a la chingada, wey Hijo de su chingada, madre wey Ya sabía que eso venía yo aquí Ya sabía que eso venía Nomás a perder Anzuelos Hilo, lo peor del caso El hilo lo que más me preocupa es lo que menos tengo No tengo hilo Hay que comprar Por eso voy a empezar a meter ya los videos del detector Porque pues Con el detector no hay pérdidas No tengo que invertir nada Ya compré las palitas El próximo video va a ser del detector El próximo video va a ser del detector Que de hecho Ahorita terminando este Lo voy a grabar allá en En la orilla donde hacen carnitas asadas y todo el pedo Ahí me voy a grabar mi primer video del detector de metal Ahí lo que compré y todo el pedo, ¿no? Y ahí es el primer video mostrando el detector Ahí debe andar por ahí Por ahí debe estar clavado Clavado en ese rincón Como tú clavaste a mi corazón A ver Esto ya está Déjenme saco El anzuelo ¡Coño de la madre! Se me está zafando Déjenme saco El anzuelo Bueno, a ver No voy a soltar esta madre Porque si lo suelto Va a mamar Va valiendo verga Ya lo solté Su chingada A ver, hombre Primero que dije que no iba a hacer Y se me soltó el cabrón Yo parezco viejita costurera Ahí Pinche agujero bien grande Metiendo el hilo ahí Mira, vamos a agarrar Este Párate ahí Ahí está Al menos millonazo A ver Estamos por aquí Las que dijeron que eran buenas para esta ocasión Vienen siendo estas Yo vi por ahí que decía que estas En esta temporada eran buenas Así que vamos a probar esas Ahorita que la tire y saque Vamos a comprobar Si logro sacar Es porque era real el pedo Si no logro sacar Pues es porque no era real el pedo Obviamente De modo que diga Ah, si era real Y no saqué ni madre Pues no Pero bueno Con mi suerte Está de dudarse el asunto ¿Dónde está el paquetito? Porque traigo un paquetito De antelos Me quedan dos Pero bueno Traigo las 1200 ahí todavía Pero de este paquetito Que me patrocinó mi compa Crispin Me quedan Que ahorita lo voy a perder Estos de huevo Ahorita lo voy a perder Ahí Ya La regla La regla Espero no romper el récord De perder cinco No más Porque pues está cabrón Está plomadita Tengo la otra bolsa Que por cierto No la mostré Compré Compré otra bolsa De plomadas Fíjense que tengo Otro micrófono ahí Otra bolsa de promadas ¿Cuántas eran Kevin? ¿Cien o cincuenta esta madre? La bolsa Bueno creo que eran Eran cincuenta ¿Eh? ¿No son doscientos cincuenta Estas? Las plomadas No No son tantas No Bueno No me acuerdo yo si eran No Creo que son cincuenta Porque se me hacen muchas No Son como cincuenta plomadas Lo bueno Se las compré Ahí por el Internet siniestro Pero pues todavía traigo Aquí las que me Habían patrocinado ¿No? Así que Ahora sí Vamos a meterla Les voy a enseñar Como Como le hago yo ¿No? Como me enseñaron A mí Metemos este por aquí Pues obviamente no Va con la punta Para arriba Va desde ahí Y luego metemos este Por el agujero Le damos ocho vueltas La mayoría hace esto A lo que yo he visto Agarran esto Y luego le hacen una Y luego le hacen dos Yo lo agarro al revés Le agarro y le comienzo A dar vueltas A esta chingadera Mejor a la vez Cuatro Cinco Seis Deben de ser Mierda Ah Se supone que deben de ser Ocho vueltas Pero pues yo le doy Hasta que Hasta que Se me hinche la regalada Gana ¿No? Ya cuando está ahí Se pasa este Por el medio Del arito Del mismo hilo No del No del Del anzuelo Mira por aquí Y ahora sí Se le estira Mira Se le estira Macizo 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 Y va a quedar acá Un nudo Mamalón Inzafable compa Que huele Ya no más Me agarramos con este aquí Me agarramos Todo con los dientes Este pedo Así me enseñaron a mí ¿No? Con los dientes me dijeron Dale con los dientes Choforo Bueno Esta madre hay que dejarle Como Un dedo Más o menos Aproximado Dedo y medio Para que no se nos vaya a zafar Y le cortamos Con los dientes Tiene que ser Mira Que huele Ya aprendí a hacer estas madres Y ahí está Mira Ya está esta madre Al tío con esta madre Porque Es el diablo esto Nos llegamos a agarrar Un pinche dedo Y es un pedo Quitar el pinche anzuelo Ahí está Ahí lo tenemos Mira Que huele quien anda Ahí está El mero millonazo Ahora supone que Esta madre A mí me dijeron Que lo metías A ver aguanten Si aquí si no me acuerdo Si lo metías de espaldas Así Le metes una madrecita Aquí Pum Le saca la punta Por aquí Por arriba Obviamente Lo metes Lo metes Lo metes Y lo volteas Estando aquí arriba Espérense Que ya la cagué No era así Es para ver Si estaban poniendo atención Ustedes Esto era para ver La prueba Era al revés Es de abajo No así Verga No así Es de arriba Y lo metes así Vámonos Era por la espaldita Porque cuando lo voltees Va a quedar así Algo así me dijeron No me acuerdo Como chingado era Pero algo así era Y luego esto Se le mete en la panza A esta madre Una madrecita abajo Para que quede acá Mamalón Se supone que Se supone Que así debe quedar Si está mal Ahí me lo ponen En los comentarios Porque la neta A mí no me lo explicaron Una vez Y ya no me acuerdo Y yo siempre Los he puesto así No sé si debe De alguna otra forma O si está mal puesto O qué pedo Pero pues así Lo estoy poniendo yo Así que bueno Vamos a perder Nuestro segundo anzuelo Estoy viendo Que está bien catoteado El hilo este ya Pero bueno Esto es lo que me queda De hilo A ver si se ve Porque está pegando La pinche luz De enfrente del sol Pero bueno Esto es lo que me queda De hilo Y espero la pinche cámara Este enfocada Porque ni siquiera La estoy viendo Bueno el celular Vamos allá Ahora si lo vamos a sacar Hasta ahí nomás No sé si se ve De allá el teléfono Pero no mames A los 5 metros Me quedan De carnada Si te imaginas Que así De hilo Me queda como 5 metros Este va a ser El último Este va a ser El último Video de pesca Porque ya no hay hilo Hasta que No agarre agua A la nube Hasta que agarre billete Compre un hilo Y bueno Más bien hasta que llegue Yo te lo voy a pedir Por Mercado Libre Hasta que llegue Y Pues ahora van a hacer Videos de Con el detector Hasta que nos llegue El hilo Hasta que nos llegue El hilo Porque No importa Esto va a haber Cuanto anda Se me hicieron Que estaban cariñosos Pero pues Vamos a tener que pagar Mis timitake Uno para ti Uno para mi Barato para el pueblo Está cabrón Son los pobres Bueno en estos días Va a haber puros videos Del detector Así que se viene Otro contenido nuevo Para el canal Y otro tipo de videos Que también hacen falta De hecho ya no más Estoy perdiendo El pinche tiempo Aquí Esperando que Porque Kevin Que Kevin pesque Yo creo que Lo que voy a hacer Es que Mientras el Kevin pesca Voy a Voy a tener que hacer El video del detector Y como les dije En uno de los videos A lo mejor parece Que A lo mejor El pinche video Este yo creo Que va a durar Ocho minutos Pero a lo mejor Van a aparecer Ocho minutos Pero en realidad Fueron horas a la chingada De esta madre Es lo que tiene La pinche pesca Que Ya el video resumido De unos 10, 15 minutos 20 minutos Más o menos Son un montón de horas A la chingada Mínimos de horas Mínimo Mínimo De cada video Que he hecho Han sido 3 horas Mínimo Vamos a ver ahorita A ver si A ver que pedo A ver si hay éxito En la vida No va a haber Ni de chiste Imagina que llegue a sacar Con este pinche Pedazo de hilo No ya estaría Estaría cabrón Estaría cabrón Tirándolo hasta la chingada No saca nada Y tirándolo aquí En la pinche orilla Te imaginas No Está cabrón ¿Qué? ¿Ya valió madre tu hilo también? Ya ve Ya no vamos a volver A venir aquí A esta presa Esta es la perdición Con tanta pinche piedra Que hay Es la perdición Esta madre No se hace No se hace Mamón Voy a perder Mi último pinche Pedazo de hilo Mamón No se hace No se hace No se hace No vuelvo a venir A esta pinche Empresa No se No se Ven acá ¿Te imaginas que rompa la pinta? ¿Por estar ascerrado? Esta madre No, ya valió madre No, ya Mi último pedazo Venga, su perro No, ya no le voy a ir jalando Porque si no va a mamar esto No, pues valió madre Esto mira, con los dedos en la mano Para que haga la presión en tu mano No en el riel Y pues empezará A jalarle Ya valió madre esto, ya la perdí también Mi pedazo mira Ahora sí Literalmente perdí Dos anzuelos Dos carnadas Dos Lomadas Y me quedé sin hilo Valió madre el hilo Mira, esto es todo lo que me queda de hilo Me queda que Unos Dos metros de hilo Menos Mira, yo mido unos 77 Lo voy a poner en el suelo El riel Mira Uno se Se llegue como dos metros Dos metros De hilo Valieron Chorizo No, pues valió madre No está viendo Pues ni pedo Valió madre F en el chat Este video va a estar muy cortito Pues no hubo pinche éxito en la vida Espero Ahorita voy a pedir El 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 Cedal Si no voy a esperar a ver que mi compa Va Al otro lado Y dice que están más baratos allá Voy a esperar a que vaya Y pues que me traiga un puño De esta madre Para el rato tirarlo Sin pinche mión El éxito acá Se me pierde No pasa nada Y tengo 50 mil Así como me vale madre Los anzuelos Y los cebos Y las carnadas Bueno, los cebos Y las carnadas Las plomadas Y los Y todas las demás chingaderas Porque de eso tengo de sobra Bueno, nunca sobra nada Va Pero tengo chingos Ya que se preocupe el chofuro del futuro Cuando los empiece a perder Así quiero hacerle con el hilo también Que diga Me vale verga si lo pierdo Que se me enredó A chingar a su madre Como chale a la verga Ahí tengo como 50 guardados ahí Algo así Algo así Pues bueno, me duró Me duró como 12 No sé si 12 O más de 12 Pero el mínimo fueron 12 12 pescadas 12 idas más bien Así que Pues ni tan mal Siento yo que no estuvo tan mal Para Hasta la verga de piedras Les voy a mostrar Mira, está hasta la madre de piedras La vez pasada que vinimos Mira, ya está Kevin Ahí Si no sé si se ve Que está una rama en medio Esa rama Estamos nosotros abajo todavía O sea, esto está caída Está bien hondo esa madre Y estábamos ahí Tirando desde la orilla Pero muchísimo Más abajo Que lo que está ahorita Ahorita está más llena Y esa rama Pues esa rama estaba arriba Esa rama está reciente Tragada por el agua ahí Está muchísimo Más abajo este pedo Ahí andábamos ahí abajo Los niveles Ahí donde están esos niveles Esa torrecita que está ahí No hombre Se veía toda completa De hecho yo tiré de arriba Del puente ese que está Ahí Ese puente Y ahí tiré Estaba tirando El anzuelo Y no estaba tan Tan arriba el agua Estaba muchísimo Más abajo Estaba muchísimo Más abajo Y pues bueno Valió madre papus Esta fue la primera temporada La primera temporada Sin éxito De la pesca Como le dije Ya voy a empezar A meter El próximo video Ya va a ser Del detector de metal Con ese van a salir Más chingaderas En lo que me llegan Los sedales Para Lo podamos a meter ¿No? Planes que traigo Es meterlo de la pesca Y meterlo del Detector Por ejemplo Hacer un día Un lunes de pesca O un jueves de pesca Y meter un lunes De detector de metal O un jueves De detector de metal Que son los días Que voy a estar subiendo Lunes y jueves ¿No? Ya después si veo Pues que le dan Mucho pinche amor Comprensión y ternura Que hasta ahorita Le están dando Mucho pinche amor Comprensión y ternura Se les agradece mucho Una pinche me guste Hay que compartan Ahí en el face Se les agradece chingos Que vayan a su face Que copien el link Y lo peguen ahí En su pinche muro Aquí en su sección De noticias Se los voy a agradecer Chingos a la chavista Para que Pues con una compartida Que hagas A lo mejor viene otro ¿No? Y si comparten siempre Pues van a venir Otro cienza Huevo que si ¿No? Ya si comparten Los cinco mil que tengo Pues van a venir Vamos a hacer diez mil En una semana Huevo que si Bueno fuera Así que bueno Esa es la idea Que traigo ¿No? Ya si veo Más movimiento Y la chingada Pues meto Tres videos por semana Y así Si veo más movimiento Pues hasta que lleguemos A uno diario ¿No? Pero pues Ya mucha pinche inversión Para un video diario Ya mucho pinche videote Y pues soy pobre Soy pobre Está cabrón el asunto Pero bueno Lo que quiero meter Es eso Lo del detector Eso no me consume Pues se puede decir Que no me consume efectivo Porque si me consume Por la pinche gasolina No es ya gratis No es que vaya a venir aquí Y me vaya a salir ya gratis Y pues bueno Así quiero meter Lo del detector Y lo de la Y lo de la pesca Que sea algo fijo Del canal Y meterle otro Tipo de variedad ¿No? Como el video Del pastel Que ya vieron Como el video De la carne asada Como los videos Del rancho Ahí que nomás Vamos y hacemos Como que hacemos Y así Variedad siniestra De la rey live ¿No? Así que pues bueno Espero les haya gustado Bailamos Cantamos Y si muy madre Kevin Salud Despierta Tus fans Dile que luego Vas a hacer un canal De youtube Cuando seas un youtuber famoso Cuando sea yo un youtuber famoso Se va a hacer su canal Para colgarse de mi fama Dice ¿No? Así que bueno Me vi bien pinche José Torres A la verga Así que bueno Pinche azote En la mera pinche Nalga derecha Comparten el video Denle una me gusteada Dejen un pinche comentario Abajo Y la vemos en el próximo Video siniestro Bye Bye Bye